Bienvenidos al cuarto episodio de Saudi TVA y lo primero que te tengo que decir es que te suscribas ahora mismo, dale a esa campanita que aparece aquí abajo para que seas el primero en enterarte cuando estos episodios arranquen, te necesitamos suscritos, así que arranca y suscríbete ahora mismo, esos aplausos que ustedes escucharon prometen en este podcast ¿por qué? porque quienes nos acompañan en la noche de hoy, mire, tienen historia para contar, así que hoy sobrarán los aplausos, ellos tienen más de 30 años de trayectoria unos en un lado, otros en el otro, mire, y Dios es tan bueno que los juntó y hoy tienen la nueva cepa de Grupo Manía, aquí están los muchachos el coro, el coro en el público, ¿cómo dice? con ese jueguito es que tienen gozando todas las redes sociales, tienen el tiktok volteado a nivel global, tienen la música, las contrataciones, los bailes, las fiestas, siempre sacan algo y la pegan, vamos a comenzar por saludarlos de manera individual, vamos a empezar por Emanuel, Emanuel, buenas y bienvenidos Buenas, buenas Saudi, gracias por la oportunidad, gracias al público que está aquí compartiendo con nosotros, gracias, de verdad, gracias El Banshee Serrano Sí, usted sabe, agradecido, estoy de Dios este tiempo de mi vida, estoy con salud para seguir haciendo música, que es lo que nos corresponde hacer, que es lo que la gente quiere, así que gracias por ese apoyo de corazón Nacieron para eso Mi favorito en todas las batallas Raúl Armando Dame un beso, dame un beso para que veas que No le pedí beso a ninguno Más que patito Pero eso no significa que no te voy a acabar Ale pa' favor Mira si te voy a acabar, que señores Miren esto No Cuando yo me senté en esta mesa, él agarró las tarjetas, me quita el bolígrafo y me escribe este mensaje, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? Danielo ¿Cómo decir? Sí, claro Dice, no me jodas hoy Esa fue el reclamo de Raúl, el reclamo de Raúl, Raúl tranquilo, pero Daniel, bienvenido Saludos, saludos Oye, hay mucho que contar Yo no puedo empezar a hablar sin decir esto ¡El grito de guerra! ¡Está bueno! ¿Está bueno o no está bueno, muchacha? A mí no nos creemos Oye, nos lo repetimos para creernos Tú sabes, muchacha, lo que pasa es que el tipo está soltero, tienen que entenderlo Vamos a empezar por ahí Sí, sí, pero él sabe Él sabe, él sabe ¿Cómo te explico? Es la vibra, la vibra Sí, el tipo lleva soltero mucho tiempo en casa de Madame Y se lo he dicho que no haga eso Es que no me comprenden Pero mira, él estaba tranquilito hasta que empezaron a entrar las feromonas Y entró y se invadió esto de feromonas Él sabe los codos El presente Porque ahorita nos vamos para la historia Banshee, siendo, ¿verdad? El líder de la orquesta ¿Cómo tú repasas y cómo ves tu presente siendo el manejador de Grupo Manía Con un frente tan especial como el que tienes en el día de hoy? Yo me siento privilegiado Mira, la vida hay de tres formas de verla Verla de un punto, ver tu pasado, ver tu presente o enfocarte en el futuro El presente tiene mucho que ver con tu futuro El pasado no lo podemos cambiar Pero de igual manera aprendemos mucho Yo entiendo que mi etapa de Grupo Manía en tres facetas Viviendo mi presente pero pensando siempre en el futuro Respetando mi pasado Aceptando mi pasado Sanando mi pasado Para ser funcional en mi presente Para tener oportunidad, tener un futuro Es bien importante que yo esté enfocado y agradecido de Dios Por todo lo que he vivido en mis tres etapas Eso es sumamente importante Muy valioso mi pasado Porque realmente de mis errores aprendí Y de los aciertos pues me los llevo a los atesoros De cada uno de mis compañeros que estuvieron conmigo Muy importante mi presente porque me da la oportunidad De poder seguir creciendo, aprendiendo Y poniendo en práctica lo que ya madure Y muy importante mi futuro porque es el sueño de todo ser humano Tener un futuro de bendición Y terminar nuestra faena en esta tierra Con un buen propósito, dejar un buen legado Y dejar una buena impresión en nuestra gente Que siempre nos recuerde con amor Wow, son 30 años Banshee, 30 años de historia Ahí han pasado mil cosas Y quiero que me las cuentes todas Quiero que me las cuentes todas Hoy es una oportunidad Salimos mañana No hay problema, hay una buena oportunidad Emanuel, cuando llegas a Grupo Manía Vienes con una trayectoria también espectacular Probándote en escenarios buenísimos Como que estás buenísima Dando siempre lo mejor de ti Pero qué significaba llegar a Grupo Manía Pues la realidad del caso es que no la esperaba O sea, no la esperaba Porque nunca, ni siquiera pensé cantar merengue Yo empecé a estudiar música En la libre de música Estudié en el conservatorio Mucha gente no sabe eso Yo estudiaba clarinete Y toco piano Y entonces la música yo la veía Por una pasión de estudiar música clásica Caigo en lo que son las agrupaciones En ese momento dado Pues surge la oportunidad Con los sabrosos del merengue Ya era papá Yo soy full papá Yo creo que parte de lo que nos forma Y nos llega a unir a Grupo Manía Es que todos tenemos eso en común Nosotros somos full papá Y atesoramos cada fecha que hay Para nosotros coger una actividad Y entonces mira, sí, pero la familia Que tenemos el quinceañero de este Sí, pero han tenido que sacrificar Montones de fechas familiares Sí, pero siempre se valora Y buscamos cómo acomodar la cosa Porque la familia es todo Y eso, yo cuando entré al grupo Lo vi con un testimonio Con tu mamá Con la mamá de Daniel Que yo recuerdo que el día uno Cuando yo fui a ensayar a la casa La humildad y lo que era la familia Era tan importante Y esta inocencia de que Todos somos uno Yo llegué a la casa de ustedes Y doña Dori Daniel no estaba Yo iba a ensayar Y me dice Él no ha llegado, pero entra Que yo voy a ir a rezar a unas novenas Y yo decía Pero señora, usted no me conoce No, no, pero entra Era que él viene ya mismo Entonces, es que Tú formas parte del grupo Tú eres familia ya Sí Y se me paran los pelos Porque es una cosa Que día a día Nosotros lo vemos en el grupo ¿Te había pasado con los grupos anteriores? No Para nada Para nada Y no es que no fuera importante Para ellos Es que eso es parte De lo fundamental en el grupo Ok Es parte de lo fundamental en el grupo Inclusive, no, mira Vamos a hacer esta entrevista Y vamos a hacer esto Raúl tiene el cumpleaños de la nena ¿Recuerdas? Que fue hace unas semanas atrás Eso es Y te lo estoy dando Un testimonio hace unas semanas atrás O sea que Vamos a rodar esto Porque eso es importante Para el grupo Qué bien Qué bueno Una cosa es muy importante Que era Parte de la filmación del video Exactamente Y obviamente Yo iba a cumplir con el compromiso Porque es mi compromiso Y cuando los muchachos Entraron que era el cumpleaños De la nena Cambiaron Cambiaron Para la otra semana Correcto Eso es sagrado Sí Se atrasó una semana Por el cumpleaños De la hija Raúl Que es importante Para nosotros Como equipo de trabajo Daniel Daniel Así ha sido siempre Porque tú vienes del manejo De los principios De Grupo Manía Así ha sido siempre Siempre ha sido así Nosotros siempre hemos respetado Y las decisiones Que ellos toman Muchas veces en las casas Nos traen la preocupación A nosotros acá Mira tenemos esto Tuvimos esta decisión Yo no voy a estar Porque voy a estar con ustedes Y nosotros Hacemos el cambio Y él va con Que la persona siempre Iba a la casa Con la buena noticia Y tienen la opción De decir Mira sabes qué Resuélvelo Porque es que El que nos contrata No puede esperar por ti Mira la carrera no espera La música es demasiado exigente El mundo artístico Es bien exigente Es de oportunidades Si las dejas pasar Pues por X o Y razón Es lo que no se factura Es lo que Wow Que arrancar estableciendo eso Nos hace entender muchas cosas Dentro de lo que ha sido Grupo Manía En Confrentes Totalmente diferentes Pero Banshee Si volviéramos Al pasado Y compararas Porque Comparar no es menospreciar Ni restarle méritos A ninguno Pero si compararas Aquellos tiempos Que son bien diferentes A los que estamos viviendo hoy Versus lo que tenemos En presente ¿Cómo repasas Y cómo recuerdas Los frentes anteriores? Y vamos a repasar ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes componían Grupo Manía? Desde el principio Cuando En el 1993 Cuando el grupo debutó Debutó con mi hermano Oscar Yo Alfred Y un muchacho Que se llama Edwin Serrano Que tiene el mismo apellido De nosotros Que es pastor Ahora no es No es familia De nosotros Es ahora El frente de nosotros Edwin Serrano Edwin Serrano Que fue Este fue el primer Frente de Grupo Manía ¿Era familia también? No, no, no era familia Pero ellos son de San Lorenzo Pero ellos vivían en Cuba Y son Serrano Y la gente pensaba Aunque eran familia Y mucha gente pensó Subiendo Todavía Y todavía piensan En Wikipedia Ponen el primo Y nosotros lo dejamos así Porque realmente No somos familia Pero realmente Hay mucho cariño Y mucho respeto por ellos ¿Cómo les sorprendió El éxito a ustedes? Porque el merengue Siempre ha sido bien competitivo Y con República Dominicana Más aún Con artistas tan fuertes Como un Johnny Ventura Un Wilfrido Vargas Un Sergio Vargas O sea ¿Cómo fue la primera Bofeta de éxito Que ustedes dijeron Que es esto? Mira, yo creo que Todas esas locuras Que ustedes ven Todas esas formas De disfrazarnos Eso siempre ha existido En Grupo Manía Ustedes se disfrazan Y yo bien emocionada Que los fashion que son No, de todo De todo un poco Siempre Es que sabemos Hacer las dos cosas Ahí está Lo excéntrico Un paréntesis ¿Quién es el que se encarga De diseñar Lo que se van a poner ustedes? Mua El tipo Pero realmente Yo te voy a decir algo Es muy importante La disposición ¿Sabes? Que estén dispuestos Ellos a atreverse A hacer esto No es fácil Cada vez que Hay una temporada Por ejemplo Ahora que pasó El Quick Game Que eso fue una cosa Que es una serie Que creó tanta controversia social Nosotros hicimos un espectáculo En Orlando En el festival de Callebones Nos vestimos así Y eso Y lo hicimos en Puerto Rico también ¿Y qué pasa? Causó un problema Un poco con la gente Porque la serie trata De mucha sangre De mucha sangre De mucha muerte De mucha cosa Y eso No me digas que se levantaron A criticarnos por eso No, no, sí Ay, bendito Ya mismo hablamos De las redes sociales Pero me hiciste una pregunta Muy importante Vamos a retomar acá ¿Cómo fue la ganata de éxito? Que ustedes se te doblaron La rodilla Y tú dijiste Espérate Yo creo que aquí Es que nos montamos En el avión Mira Ese fue Quiero que sepas Que el Grupo Manía Toda la historia El Grupo Manía Es un grupo en proceso Eso Eso de que Ah, que ese grupo Se rompió Que ese grupo Vino a qué Eso Eso no lo crean ¿Saben por qué? Porque mira El grupo salió primero Con un frente Con Alfred Banchi Oscar Y Edwin Pasa un año Sale Edwin Entra El Biscrepo No lo quería la gente ¿Por qué no lo querían? No lo querían Porque decían que era feo Que cantaba con un platanero Que decía No, no, no Yo quiero que ustedes sepan Aquí vamos a hablar transparente Transparente Yo creía en el Biscrepo Porque yo le encontraba Una voz rara Yo decía Era mi amigo Yo lo quería traer En el Grupo Manía Yo quiero poner aquí Este es el que yo quiero Porque tiene la buena estatura Baila Yo lo puedo arreglar En los bailes Empecé a enseñar el baile Yo lo puedo proyectar Pero lo veía feito No Él no era feo No lo veía feito No es porque la gente Es más Era difícil Difícil de mirar de lado No, no, no Pero no era feo El Biscrepo Era un chamaquito blanquito Tenía su peito largo Se veía bien Y yo le dije Pues yo me gusta Te chamaco para el grupo Canta raro Canta raro Cuando yo llevo Después Les voy a hablar Sobre la experiencia De Biscrepo Porque me interesa Que la gente sepa esa historia Pero El Biscrepo dura en Grupo Manía Varios años Como dos o tres años ¿Qué sucede? Que yo firmo en esa temporada Voy a firmar con Sony Disco ¿Y qué pasa cuando voy a firmar Con 6 discos? Ya voy por primera vez A firmar con una multinacional Pero el Grupo Manía Venía de un sello disquero Nacional De sobrepasar las ventas A todo el mundo Vendimos en ese año Sobre 300 mil copias Con un solo corte promocional ¿Cuál era? Eso era El disco se llamaba A Bombazo Sí Después explotó el Bombazo Hicimos una tercera producción Pero que Sony vio eso Y me ofrecen Un millón Y medio de dólares Por el grupo Y yo me de uno ¿En aquel momento? ¿Ese era mucho dinero? Ese momento Y ahora también Ay, me encanta Ay, ay, ay ¿A dónde voy? ¿Dónde hay que firmar? No, imagínate Entonces Ese momento Yo con El Biscrepo y yo Éramos así ¿Sabes? Oscar era room man de Alfred Y Elby era que es para room man mío Y yo le digo a Elby Elby Nos vamos con Sony Y me dice Ay, Banshee Cuidado con Sony Que eso engavetaron en el grupo Wow Y esto no es el grupo Wow Yo quiero mucho Muchachos en el grupo Wow Pero esto no es el grupo Wow Y entonces Ah, no, que ahí está Gilberto Gilberto que se aguante Porque Gilberto era bien celoso Con Sony Cuando pasa que la gente No sabe esto Hay artistas firmados Con esos disqueros Que cuando ven que van a firmar Otro artista Tienen miedo en perder La prioridad Oye, estamos hablando De Gilberto Santa Rosa Nosotros somos unos jibados De acupar ahí En el lago Pequeando chopa ¿Me entiendes? Y no, yo le decía a Elvin No, 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 te equivocaste No, que nos van a engavetar Yo no nos van a engavetar nada Y oye Cuando firmamos con Sony Boom Pero ¿Qué pasa? Que ahí comienza entonces Sony A tratar de sacar el discrepo De Grupo Manía Para tirar los solistas Y entonces vino el primer boom Pero miren esto Que la gente no sabe esta historia Nosotros vamos a Chile Cuando vamos a Chile Por primera vez Ya con el discrepo en el frente Dimos un palo Linda y ojitos bellos Aparte de un sello disquero Multinacional Millonario Yo también invertía Yo invertí 100 mil dólares Personales míos en Chile El grupo se pega Nos invitan para Chile Para hacer Viña del Mar ¿Qué hizo Sony? Sacó el discrepo Y lo llevó como solista Para Chile Y lo presentó Como que el grupo se haya roto Para que ustedes sepan Las etapas que nosotros Hemos vivido Que la gente no sabe La gente no sabe Y dice Cuando hacen eso Pues empezó una guerra Entre el discrepo Grupo Manía En la misma compañía Salgo de la compañía Y entonces me voy con Universal Universal da medio millón A Sony Sony me dio medio millón Por Universal Los compró Ahí entra Chino Santiago A Grupo Manía ¿Me entienden? Pero haciendo una pausita Vamos Ahí estaba Daniel manejando Daniel estaba manejando Él manejaba el grupo Para que sepan Toda esta historia Que la gente no sabe Ahí fue que te quedaste calvo Ahí está el pelo Imagínate Pero cómo es que entonces Cómo quedaron Elvi y Banchi Horrible Se convirtieron en enemigos Muchacha De que no querían saber Uno del otro Tres años Tres años Tres años de verdad O sea que lo que veíamos En la revista Era real En los programas de chisme Era real Hay que ser transparente ¿Por qué me molesté con él? Porque ya había una inversión Entonces ¿Qué sucede? Todos cantábamos Pero confiamos en sus temas Le metimos los chamos A sus temas Y el hombre se fue Con los temas No pero no solamente Él que se fue del grupo Sino que el mismo Seguido disquero mío Lo saca Y lo lanza Y imagínate tú ¿Cuál fue mi malestar? Oye yo sané todo eso De corazón solo digo Mirándole a los ojos Eso ya pasó Elvi que fue mi hermano Pero es una realidad Que la gente tiene que conocer La verdad Dice conocer a la verdad Y ella estará libre Tenemos que ser libres En base a la verdad Y hay muchas medias verdades Pero llegó Chino Fue como que Un quita te tupa Ponerme yo Pero mira cuando llega Chino Grupo Manía Para que la gente sepa también Ya Chino había salido De Zonas Rojas Estaba en una carrera Como solista Pero su carrera No estaba funcionando bien No Chino entró con estrés Con muchas cosas De este grupo Y nosotros cogimos a Chino Creemos en ti Tú eres Bueno nosotros cogimos a Chino De una manera Y Chino es un artistazo Vamos a acabar con Elvis Vamos a acabar con Elvis No claro Yo decía Tú no eres tan feo como Elvis Yo decía Tú eres alto Tú eres bello Tú cantas bien Vamos a aplastarlo Tú eres exótico Tú eres exótico Sí claro Rarísimo Y tú eres el hombre Y como la misma estatura Baila brutal Este es el tipo Y fue cuando dimos un palo Pero un palo Pero te hablan un palo Y Sony lo sentió Y ahí comenzaba la guerra Entonces creo que sucede Que comenzaba la guerra Pero cuando Sony Empezó a trabajar suavemente Y yo me levantaba Y me en la almohada Suavemente Y decía Al hospital de Satanás Suavemente Y que al hospital Mira esa canción Se me metía a mí por lento Y yo decía Eso es una brujería Me echaron un brujo Porque esa es una cosa horrible ¿Esa qué? Suave, suave Suave Dale, por el mío Por el mío Esa canción que se te meten poniendo Que tú no quieres escuchar Pero es una cosa increíble Todo el tiempo Como seguir Esa misma Entonces pues Y dando mirándome suavemente Ese Y eso es una guerra Que después Con cuál estaban contrarrestando En ese momento ¿Cuál era el éxito? En ese momento estaba ¿Era esta? No, esa vino después No, no, no ¿Ojitos bellos? No Yo creo que ahí vino Loco y Loco Yo creo que fue Loco y Loco Sí, Daniel No fue adivina No Adivina mucho después Son tantos los éxitos O fue Loco y Loco O fue La Condena Porque la canción que fue La cogió Kagu 105 Que para ese momento Kagu 105 Era la emisora más importante Lo que tocaban ahí Estos 40 Eso era un palo La tocaba por hora Entonces eso era Suavemente una hora La otra una hora Y yo decía Y yo verando Que no me toca nada mío Una hora Porque tú veas No, eso fue una guerra Pero fue una experiencia De crecimiento Oye, evidentemente Estaba un machamaco Dolió mucho Me sentí mucho con él Por cómo se dio las cosas Todo se sanó En el tercer año Pero le sirvió de reto Eso fue lo que los motivó A seguir reinventándose La competencia siempre es buena Lo que yo quiero Hacer leer a las personas Es que Grupo Manía No se rompió un frente Grupo Manía Desde que salió Hemos tenido Esa situación De tener que se va uno Que viene el otro Oye, cuando el Vizquepo Se fue de Grupo Manía Todo el mundo me decía lo mismo Se murieron Se murieron Ojito, bello y linda Y los otros Y la podían cantar ustedes Y la podían cantar él Exactamente Entonces, ¿qué sucede? Eso es otra cosa Más que la gente se confunde Y no, no Entonces, ¿qué pasa? Y empezó la cosa Después de Chino Sale Chino Pero Chino se lleva Alfredo enredado Porque no quería ir para España Para una gira Eso fue en Miami Eso yo como líder Me pones entonces En una postura difícil ¿Por qué sale Chino? ¿Por qué sale Chino? Bueno, Chino sale del grupo Porque estamos en una gira Terminamos un evento En Orlando Y entonces yo me fui a comer Y me llama Mira que se quiere reunir Contigo los muchachos Yo dije, pues yo voy ahora Pues yo sentía Tú sabes que tú sientes La vibra, la vibra Exacto No me siento Papito, papito Papito Yo le dije Yo mandé un investigador privado Ve, dice ¿Qué es lo que está pasando De arriba? El chota El chota Iba ahí abajo Y me dijo Ahí está todo el mundo reunido Yo no fui Te estoy esperando Ah, pues está bien No fuiste tú Yo digo, señor Para que ustedes vean Pasa que no es fácil Desde que yo solté Todo esto Y me estoy dedicando A mí como artista Yo me siento bien tranquilo Claro Me siento líder Pero a veces tú vienes al Banshee Con las caras montadas Ay, ese tipo tiene Ese tipo es malo Ese tipo este y los otros Pero lo malo es ser el gente Pero lo que no saben Es lo que está pasando A la misma vez de tu carrera Tienes que defender al artista Tienes que cantar Señores, yo tuve tres años Sin poder cantar Enfermo de las cuerdas abogadas Y nadie lo supo Ah, Banshee no canta No, no, que canten ellos Es que yo no podía cantar Porque estaba tan enfermo Tuve 54 demandas A las cuerdas 15 las corría a la misma vez Yo tocaba Vienes semana Vienes sábado y domingo Y lunes me decían el abogado Porque tenía que poner Un maletín en la mano Y arrancar para el centro judicial De las 54 demandas 15 fueron a la misma vez Yo me gasté Más de 350 mil dólares En abogados En menos de dos años ¿Es fácil? No es fácil Pero gracias a la gracia de Dios Gracias a que realmente Dios tiene otro plan conmigo Yo pasé todo eso Mis ignorancias Porque, ¿sabe una cosa? Como yo digo El árbol geonológico Del odio Tiene un principio Y es la ofensa Por eso es que yo aprendí A cuando si me siento Que ofendo a una persona A pedir perdón Y cortar la ofensa Porque la ofensa Es la primera La primera etapa Del árbol geonológico Del odio Si tenemos carrera De 28 años Si lamentablemente Hemos ofendido personas Que se han muestrado Con nosotros Imagínate tú Ese árbol geonológico Lleno de odio Pues es un momento Que tú tienes que liberar Soltar tu perdón Perdonar Y pedir perdón Frenar, frenar Frenar, frenar En el mundo espiritual Frenar todo eso Porque esas son cargas Que tú vas a tener en tu vida Todo el tiempo Y tienes que decir Ok, como esto empezó por aquí Por ahí tengo que ir Pues mira Yo fui Una de las cosas que yo hice Fue pidiéndole perdón La reunión, la reunión Claro Vamos a la reunión Vamos a la reunión Vamos a la reunión Subo a la reunión Me muero por saber Qué pasó ahí Claro Entonces Chino estaba Chino estaba recién convertido Señores Yo les sirvo a la señora Hace ocho años Y muchas veces Cuando las personas Se acaban de convertir Quieren Se sienten Se convirten En cazadores de fantasmas ¿Sabes? Se ponen Bien religiosos Y esas son las cosas Que dañan el evangelio ¿Ves? Yo siempre se aconsejo A muchas personas ¿Por qué a veces dañamos El evangelio? Por la religiosidad Dañamos el evangelio Porque las personas No quieren eso Las personas quieren ver El rostro de Cristo Reflejado en ti Si tú realmente Te convertiste al Señor Pues entonces Tienes que llevar El amor de Dios ¿Sabes? El amor de Jesús Representarlo con dignidad No es fácil Pero mucha gente Con la religiosidad Y entonces todo Estamos en el Pentateuco Los cinco libros Primero de la ley Y ahí lo que hacemos Que dañamos personas Chino estaba recién convertido Chino dice que Dios le dijo Que el avión se iba a caer O sea Chino Que Dios te dijo a ti Que el avión se iba a caer Nosotros morimos Y tú no Así pues ¿Sabes? Nosotros vamos a morir Y tú no te vas a morir Eso no viene de Dios Yo le dije en la reunión Eso no viene de Dios Y yo no me haya convertido Eso no puede venir No, no Que Dios me dijo Que el avión se iba a caer Yo no voy para Y Alfred se levanta Y yo tampoco voy para Alfred asustado con el avión Imagínate Ya O sea Que usted no va para allá O sea que Utilizando la palabra de Dios Oigan Es que viene la separación De Chino del grupo Oigan Lamentablemente En su comienzo Chino hoy en día Es un pastor Chino hoy en día Es un hombre de Dios Con un conocimiento Y una impartición Impresionante En ese momento Bebé espiritual Cometió un error Cometió un error Porque Como tú le vas a decir Tú vas a reunir A todo el grupo Y le vas a decir Sembrar miedo ¿Por qué tú no vas para allá? Yo no voy para allá Porque Dios me dijo a mí Que el avión se iba a caer O sea que yo tengo que cancelar Un contrato que tengo De 40 mil pesos Y tengo que cancelar Todos los pasajes Y costar 1.500 pasajes Cada uno Y tengo que decirle Que no voy Porque tú estás diciendo Que el avión se va a caer ¿A qué Dios es ese? Y ese es el problema Cuando tenemos el problema Desde los bebés espirituales Que queremos representar a Dios Hacemos una Sin querer Hacemos una falta A representación de luz Y en ese momento Yo con madurez Dentro del grupo Como soy el líder Tuve que tomar una decisión De liderazgo Y decirle Si tú y tú Grupo Manía No pueden contar con ustedes Ustedes tampoco pueden contar Con Grupo Manía Los dos están despedidos del grupo Ahí mismo Tuve que tomar una postura Porque ya estaba Lo que estaba retando Era mi liderazgo Delante de todos los músicos Siempre afectó Porque se fueron dos músicos Uno que era nervioso Que bebía pastillas Dos nervios Pensando en el avión Que pegó No me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y No es verdad No no Es que empezó Es Felito Claro Felito usa pastillas Un saxofonista Se iba a morir Y dijo que no iba El otro saxofonista Que supuestamente Que no tenía Que el pasaporte al día Ya mandó El sonidista Tengo un problema Para viajar Ese día Tengo el cumpleaños De una señora Que yo tengo que O sea Es lo que hizo Que impartió miedo Uy que horrible Se me bajan del avión Los tres Y tuve que ir para allá A tocar ese saxofon Con los teclados Entonces ahí Que entonces entra Alex Rivera A Grupo Manía Alex Alex Rivera debutó De emergencia Alex Rivera debutó En Grupo Manía En London En London Ante 25 mil personas Y yo le dije ¿Sabes qué? Mira Héctor Usted se va a reír ahora Yo le dije a Alex Rivera Vamos a ponerte A enyesarte la pierna Y yo estaba Dándole vuelta Con la costa Enyesarte Vas a parar al frente Así cojo Porque no se sabe A los bailes Con una muleta Al lado ¿Tú sabes qué hizo Alex Rivera? En el quinto tema Como está tan encendido Se le olvidó Y eso Y a mí no me salió Más una jibala Que le dije ¡Milagro! ¡Milagro! Eso está grabado Tienes que buscar ¡Milagro! Yo te voy a matar Porque la gente Pegaba a reírse Eso pasó con Alex Rivera Cuando yo dije El milagro ese En London Eso es una cosa Famosísima entre nosotros Y el tipo se quitó La venda Y sigo bailando Y yo bailé un poquito Cojo por lo menos O sea no me va a quedar tan mal Y así debutó Alex Rivera Después llamamos a Puerto Rico Metemos a Juan Luis Guzmán Al grupo Tenemos a Rivera Juan Luis Guzmán Para que usted sepa Lo que está pasando Pero ¿Qué sucede? Juan Luis ¿Qué sucede? Que entonces viene Un concierto Que en el Choliceo Que se llama The Original Donde reúne a Elvis Crepo Ya ahí se había acabado Toda la situación A Elvis Crepo Si ya estábamos Ya lo habían hablado A Elvis Crepo A Oscar Alfredo y yo ¿Verdad? Pero que entonces Que Juan Luis Ya le se ponen celosos Por esa situación No lo tenían la madurez En el momento de entender Que eso era un concepto Que la gente quería ver Porque en ese momento Pues está bien chévere Cuando lo voy a hacer Ahí regresa Alfredo Ahí regresa Alfredo Porque Alfredo estaba Con el grupo Star Pero el grupo Star Estaba Star Estrellado Estrellado Estaba por Star Estaba ¿Usted se acuerda De Grupo Star? ¿Alguien se acuerda De Grupo Star? No, un grupo Que Alfredo hizo por tres años Cuando se fue de aquí Se ve el de Mira Pero era local No había que montarse En los aviones Pero tú sabes Intentaron Como Maripili Trato y trato La cosa es lo siguiente Soy yo la que le voy a poner news A usted le encanta Que yo le hable a la tabla Así que se habla Así que te habla Aquí nos vení Compaño Estibio La verdad Entonces Alfredo entra ahí Y Alfredo está enseñando ¿Qué tú sabes? Alfredo los zapatos Que tú tienes Tengo que ver Pues chévere Pues yo tengo mucho cariño A Alfredo Alfredo me ha acompañado Por muchos años Y pues chévere Vamos para encima Pues yo no tenía Para enterar a Alfredo Pero como los muchachos Por la forma mía De montar coreografía Que son dos por dos Y todas esas cosas Pues seguía Pensándome en el tiempo Anyway La cosa es que entonces Llega el 2015 Llega el 2015 Uno de los años más difíciles Quiero que la gente lo sepa Porque no quiero Yo no puedo Yo no puedo ser una persona Que hable las cosas Con la transparencia Que le voy a hablar ahora Porque sería Entonces sería hipócrita Muy bien Cuando llega el 2015 Llegó el golpe más fuerte En la historia De lo que es De la grupomanía Cuando Oscar decide Irse de solista Pero que fue Fue un poco presagioso Porque Me llenen esto En enero Por ahí más o menos Febrero Se va a echarle apunte El gran combo Y si me acerco Una persona Que la voy a tener En anonimato Y me dice Me dice Cinco meses Y tu hermano se va también ¿Cómo? Oye lo que me dice Una persona a mí Yo Oscar y yo somos uno Mi hermano ¿Me entiendes? Eso es posible Según la persona me dijo No sé si me he hecho Un brujo Otra vez Otro más O el presagio ¿Verdad? Algo tiene que pasar Y entonces llega el verano Y efectivamente Oscar me dice a mí Exactamente lo mismo Que Charlie Aponte Dio el gran combo Me voy a retirar de la música Oscar no me dijo A mí que se iba a cantar Para, para, para Ese momento Ese momento Eso ¿Cómo tú lo puedes describir? Y Daniel también Quiero preguntarle a los dos Horrible Horrible ¿Un balde de agua fría? ¿Sabes por qué horrible? Porque ya Anteriormente Oscar me había dicho Unas cosas a mí Por eso que dice Que yo lo sabía Pero yo no lo sabía Nunca tú te preparas Para algo así Él se había reunido Una vez conmigo No, que si yo me voy Solista Y pegábamos juntos Oscar tú eres loco Solista de qué tú te vas a ir Y ya tenemos 20 años No te estoy Solista de qué Chico Por favor Yo como que no lo cogí En serio Ni jamás me imaginaba eso ¿Sabes? Porque te digo que Fue otro más De la etapa De la transformación Del grupo Pero la más dura ¿Por qué? Porque yo Haber enfermado De las cuerdas vocales Decidí dedicarme Al negocio Y decidí Porque hay que cantar A casi todas las canciones Sí, tú estabas bailando Y haciendo lo mismo Sí, sí Básicamente me convertí En un bailarín Porque dije ¿Sabes? El hermano mío Canta brutal Y me gusta Y vamos para adelante Empujarlo a él Y dice que vamos a empujar Y toda la fuerza mía Ya no estaba en Elby Ya no estaba en Chino Ya estaba en Oscar Oscar era el menos Que miraban Cuando íbamos a las entrevistas De España Que íbamos a ese frente Alfre, Chino, yo y Oscar Decían una foto con Chino Una foto con Pachina Ay, una foto Una foto con este Mira Con este también Sí, no, mira Mira, yo quiero que usted sepa Que mi hermano Que ha pasado muchas cosas Muchas cosas bien fuertes Yo creo que Eso también Esos factores Que a mí me dolían Ese es mi hermano Y bueno, pregúntale a Elby Hay un conflicto de intereses Ahí y emociones Pregúntale a Elby Que a Elby le decían A Elby le decían A Elby aquí en Puerto Rico Aquí, no allá afuera Aquí le decían Una foto contigo no Y yo tenía que coger a Elby Y decía así pa' Y le decía a muchacha Te voy a decir una cosa Él es parte del grupo Si no se dio la foto Yo tampoco me la voy a tirar Ah, pues está bien Así, Banchi Mira, usted Ustedes no tienen idea De las cosas Que yo tengo que pelear Por eso es que a veces Como líder Me ven fuerte O me ven Yo soy un vacilón Y a mí me gusta Yo soy un tipo Y soy bien open mind Y todo y vamos Pero tengo una responsabilidad Porque para mantener Un grupo como Grupo María Créanme que no se puede Ser blandengue Créanme que no se puede Claudicar Créanme que no puede No puedes titubear en nada Porque cualquier cosa Te trae La de El debate del grupo Es bien difícil Hoy en día Creo Que somos el único grupo En esta especie De este género Que queda Así como grupo Como coreografía Fuerza escénica Proyección Dentro de todo el ambiente Créanme que corremos el mundo Y sabemos Y defender un grupo No es fácil Porque los grupos No duran nada Pues que cada cabeza Un mundo No duran Porque todos los grupos Se rompen Tienes que pensar Por cada uno de ellos Ah no Consecuente por 28 años Ahí se interrumpidamente 28 años de carrera Esto no ha sido fácil Pero volviendo al tema Porque ahora volvió Alfred Y se fue Alfred Chino Y vino Sale él Entra Alfred Que yo me acuerdo Cuando regresa Alfred Pues yo me hace acercamiento Al Chino Pero Chino ya no quería Porque Al Chino estaba Yo quería volver Que yo hubiera Nos quedamos así Cuando pasa eso Entonces se va a Oscar Bueno Quiero que sea bien sincero 100% No tienes break De no serlo No hay break Bueno Aquí viene la parte buena Esto bueno Esta es la historia Sabes Creo que Esto es parte de mi libro Tengo 295 páginas escritas Ya están 200 Y hay cosas que puedo hablar Y cosas que no puedo hablar Y que las voy a ver en el libro Y las estoy consultando con abogados Porque son cosas que tocan Unas áreas muy profundas Pero hay que ser transparentes Yo me expongo Yo Dentro de todos mis errores Y horrores que cometí Como ser humano Y también pongo los de los muchachos Porque es muy difícil Es fácil El que escribe Siempre justificada Decir que todo el mundo es malo Y nunca ha hecho nada Y siempre que he dicho Que siempre para que haya una Una acción debe haber una causa Claro Y pues tenemos que ser bien transparentes Pero entre todo eso Pues obviamente Esto me ayudó mucho Con mi carácter y todo Porque hasta yo Era más borrátil Porque tanto que vivía Y tanto pues me puse a la defensiva Me puse a la defensiva Yo no vengo de Guaynabo De Guaynabito Yo vengo de Coupei Yo vengo de Coupei Del fuego Tú sabes Y ahí no es fácil Tú sabes Pero yo decidí ser Donde se odian los pescados Yo decidí hacer bien En mi vida Yo decidí Sabe Hacer música Hacer cosas Pero el negocio Me ha dado duro Y de cierta manera Me desenfoqué Un momento de mi vida Cometí errores Peleé Hice cosas que no debía haber hecho Pero eso lo vamos a ver ahorita ¿Qué pasó Cuando vino lo más fuerte? Que ibas ahí Con todo el pecho Para el frente Venías a contar Cuando pasa lo de Oscar Daniel había regresado Al grupo A trabajar en el booking Ok Entonces Entonces no llevaba Ni ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Dos semanas Dos semanas Y yo me sentía feliz Porque tenía a mis hermanos Conmigo otra vez O sea Cuando yo monté mi compañía De bombazo de productos Que trabaja en mi oficina Era mis hermanos Mirna Iris, Junior, Daniel Y Oscar y yo cantando Todos eran mis hermanos Todos Yo siempre quise eso Siempre lo anhelé Siempre, siempre Pues cuando sale Oscar Se ven un pedazo de mi corazón O sea Cuando sale Oscar Se ven un pedazo de mi corazón Cuando digo Daniel Pero ¿Qué pasa? Mira cómo trabaja Dios Mientras todo esto está pasando Quien más se parece Quien canta con él y todo Que sabemos después Porque Daniel se puso En el tiempo que se fue al grupo Se quedaba todavía Pues Afinado a nosotros Y comenzó A ser DJ Pero a la misma vez Cantar Y yo nunca había escuchado Y entonces comenzó Comenzó a ser DJ Y a cantar Y se fue a tele Y su voz se comenzó A desarrollar Cuando yo lo vine a escuchar Por primera vez Y es así Y es tan lejos Y tan cerca Y dije Pero si Daniel canta Igual que Oscar Dios mío Déjame decirte una cosa Saudi Hay personas que ahora mismo No saben que Daniel y Oscar Son hermanos Que no lo son No saben que son hermanos No, no, no Eso es bello Eso es bello Para lo que le dicen de verdad Jodio copiojón Mira Ese banshee Ese banshee Tú no tienes nada En la azotea Tú eres un charro Te sale Oscar Y vienes y buscas un calvo Igual Y le pones gafas Igual Y que se ría igual Y que canta igual Tú no vales nada Banshee Yo estaba bien Mi amor Te bendiga Ese es mi hermano Ese es mi sangre Tienes que tragarte hondo Porque ya yo no Ya yo con los aires Mira esas cosas Yo con los aires Yo no peleo ya Ya no Va a bloquear Y va afuera Ahí está Porque es que no tienes Nada en la cabeza Si no sabes que son hermanos No empiezas a hablar Oye en las redes sociales Dios mío Ay mira ese Oye lo tratan como si fuera El enemigo Y yo de Oscar Y nos pierden Entonces No 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 Eso es otro nicho Eso lo vamos a hablar ahora El asunto de las redes Pero quería preguntarle A Daniel Daniel Cuando todo esto pasaba El éxito del grupo Tú siendo el manager Pero siempre ibas a ser el manejador Nunca se habían volteado A mirarte Que tenías el talento Te fuiste a ser DJ Te fuiste a cantar En los hoteles Te fuiste Te sentiste alguna vez Rezagado como hermano Dijiste Aquí no hay más nada para mí Fíjate no Yo no me veía en el grupo Inclusive cuando Cuando me hacen el acercamiento Para empezar a hacer el coro Y cantar los temas al frente Yo llevé a un amigo mío Para que el amigo mío Fue el que estuviera en el grupo No yo No te veías ahí No yo no me veía ahí Entonces el muchacho me decía Si no es contigo Yo quiero que tú estés conmigo Me decía Él siempre No no eres tú No soy yo Y cuando finalmente te tocó Como que aceptar Tú pensaste en Oscar Tú decías Pero que va a decir Oscar La primera vez que me sube Se me trancó la delganta Una vez que no me salía Ni la voz del llanto Eso fue otro brujo Empecé a llorar Otro brujo Me salió Porque cuando yo dije Todo el mundo con la mano derecha arriba Todo el mundo subió esas manos Y yo me acordé Porque yo era orgulloso con eso Y yo estaba siempre en mi esquina Con mi corbata Y mi maletín Y mi cosa Bien orgulloso de ellos Entonces yo veí que toda la gente Cuando yo empecé a mirar para el lado Y la voy a buscarlos a ellos Entonces yo veía a Banshee Y buscaba Mira, mira Se me hizo ahora mismo Y buscaba al otro Y no le encontraba Olvídate de eso No le encontraba Y eso me da un sentimiento tremendo Y yo digo Otro brujo Él está llorando Mira, la gente Nosotros quedamos bien unidos Mira Yo me acuerdo todavía Es que tiene que Que mi mamá ponía Un plato de comida así redondo Y nosotros nos sentábamos Todos al frente a mirarle Y ella no estaba Comidita todo Y se quedaba sin carne Para comer Y eso yo le llevo en mi corazón Y ahora nosotros lo debemos rever Y ponemos comida Doñador y primero Y espero O sea que cuando te tocó aceptar Por el bien Ya está bien el tema Vamos ya Te lo dije empezando la entrevista Que es una familia Pero Daniel Y el Saudi No han tocado la familia No las han tocado Mi mamá rebajó No las han tocado Sabe que el enemigo Tuvo una victoria pasajera Va a depender de la madurez Que nosotros hemos adquirido Como seres humanos En esta tierra El amor que Dios Ha depositado en nosotros Va a depender de nosotros Que nosotros cerremos nuestros oídos Porque si nosotros Oscar Escucha bien Si nosotros no cerramos Los oídos A esas voces Que endulzan el oído Que dañan el corazón Que van a la mente Y salen por tu boca Nos atamos Como dice la Biblia Con los dichos de nuestra boca Y nos vamos a mantener Todo el tiempo Hoy sí Mañana no Inregularidad En las emociones Por eso es que tenemos Nosotros Hacer un día Un podcast contigo Que esté Oscar Que esté Oscar Porque la gente Tiene que entender Que hay transparencia Que de parte y parte Estemos claros Para nosotros Nosotros no podemos estar aquí Que se note como atacando Porque se ve como que Ah están aprovechando No, no Nosotros amamos Oscar Y declaramos que nosotros Como hermanos Vamos a estar siempre bien Aunque Oscar No regrese a Grupo Manía Aunque Oscar No está aquí Porque no vamos a ser cinco Estamos en menudo Pero realmente Terminando Lo que tenemos Que es recuperar Recuperar Esto es importante Es nuestra salud familiar Lo filiar Lo que se afectó Y ahora mismo ¿Sigue afectado? Claro que sigue afectado Es que eso es lo que yo digo La gente dice Panchi Déjemos la hipocresía Es que la gente no es boba La gente tiene que darse cuenta Que sigue afectado Claro que sigue afectado Pero ¿Cómo te digo? Porque no los vemos juntos cantando Claro O porque no se reúnen en la familia A comer del mismo platito Como le daba La mamá ¿Por qué? Porque esa parte está afectada Y que me acepte en Facebook Que me acepte Vamos a ser claros Muchas personas Muchas personas Se van a identificar con esto Usted tiene un problema Con su hermano Hoy Su hermano es sangre Oye que la tenemos En la casa Nos jalábamos los pelos Y yo jalaba más pelos que ellos Porque todavía me queda A ellos no Pero ¿Qué sucede? Si viene una tercera persona Lo que se llama Las familias extendidas ¿Ok? Y toman decisiones Que causen efecto en su familia Usted tiene que analizar su vida Usted tiene que defender su familia ¿Ok? Su pareja es su media naranja Su pareja es el amor de su vida No hay problema Pero su sangre Es su sangre Si usted tiene que resolver problemas Con su casa No permita que vengan personas Nadie Ni familias extendidas Ni hijo Ni esposa Ni cuñado Ni nadie A contaminar Ni fanáticos Porque hay muchos fanáticos Que dicen ser fanáticos Pero lo que son Son venenos Yo me imagino que en ese momento Y entonces ¿Qué pasa? Te mantienen entretenido Diciéndote lo que tú quieres escuchar Tú eres el caballo Tú eres el mejor Sin ti eso no sirve Se murió Ese grupo se murió No veas No, no, no No está pasando No está pasando Están constantemente ahí contaminando Créeme que puede ser Cuando tú tienes un problema Porque el problema es este El siguiente Vamos a hablar claro El carácter no lo tiene todo artista Saudi El carácter no lo tiene todo artista Y el carácter es sumamente importante Para la carrera de un artista Para la carrera de todos Profesionales que están aquí escuchándome Usted tiene que tener carácter Usted tiene que tener un negocio como Saudi Tiene que tener carácter Usted tiene que tener un abogado Ingeniero, abogado Usted quiere crecer Lo que me está escuchando Es que tiene un futuro Piensa en tener un negocio Desarrollen carácter Porque si no tiene carácter Va a ser Mira Sombra de variación emocional Hoy estoy bien Mañana estoy con Saudi Hoy estoy con Dios Mañana estoy con el diablo Y ese es el peligro Que tenemos nosotros En este negocio Santo Cristo Me sorprende Porque a nosotros como medios Ahí ya estaba Daniel Ahí ya estaba Emanuel Y estaba No, Raúl fue el último En esas situaciones Todavía Emanuel no ha entrado ¿Sabes? Todavía Emanuel Todavía Emanuel no ha entrado Ahora viene la otra etapa Te hago el libro mío Completo más A mí me debe Este libro está Encantelado Mira, mira Qué interesante se pone esto ahora Daniel trae Una persona de Grupo Manía Bien Chévere De esa persona Traemos otra persona De Grupo Manía Esa otra cuarta persona Yo no lo conozco No sé quién es Sé que Cantaba bastante parecido El Biscrespo Y como a mí siempre me gustaría Mantener esos timbres de voces Que sean lo que son Esta es la fórmula de Grupo Manía Pam No es que estés invitando a nadie Es que así es la fórmula de Grupo Manía Claro Esta es la fórmula Tiene que haber un tipo aquí Un tipo acá Y si te ve La fórmula de Grupo Manía Siempre se parece A lo que siempre ha sido Como que ¿Qué sucede? Tengo este muchacho Y resulta ser Que era adicto a droga Y Ha tenido un problema serio La adicción a droga Crónico ¿Sabe? Y me cometió una falta de respeto Una falta de respeto Escúcheme usted que me está viendo ahora Se puso a fumar marihuana En la casa de mi mamá Ese se enterró Vamos y que me desmienta Vamos Se enterró Vamos y fui libre Porque tenía eso guardado En mi corazón ¿Ok? Y la casa de mi mamá es sagrada ¿Ok? Nosotros nos quedamos en un barrio En el peor punto de droga Al lado en CUPAY Y jamás Probamos un cigarrillo de marihuana Eso es algo Él profanó La casa de mi señora madre Y yo no lo supe Me enteré después ¿Lo negó? Porque un vecino Dijo mira pasó esto La pesta de marihuana Fulano fumando de arriba Y después lo negó Pero después con el tiempo No dimos cuenta Y aparte de eso Faltó respeto muchas veces en el grupo Muchas cosas Tuvo que salir del grupo O sea que seguíamos Cogiendo cantazos Nos quedamos tres Ahí viene entonces El problema con el otro compañero Entonces Renuncia al grupo No sé ni nada ¿Ni por qué? No hay una explicación el día de hoy No renuncia Ya está Nos quedamos Daniel y yo solo Ahí con Emanuel Y ahí entra el abuelo Armando Y hasta ahora Cuando entra Emanuel Emanuel viene con una trayectoria brutal también De papi rico Papi chulo Papi lindo De calendario De calendario Bien chulo De calendario Vamos a hablar contigo Emanuel Cuando tu llegaste Ya había una situación tensa Dentro de la agrupación Tu venías con una responsabilidad Nada más Ya de antemano Ya tu sabes que lo que viene Es caliente para ti ¿Se te hizo fácil aceptarlo? Pues mira Yo creo que Ya yo venía También de un grupo internacional O sea un grupo que era conocido Y ya esta atmósfera La conocía Yo soy una persona Que el que me conoce Hasta mis mejores amigos Saben que yo soy un tipo solo Ahí me dicen Por casa me dicen Rambo Me dicen Tú andas solo Y con el cuchillo en la mano Y que tú no crees en nadie Ni confías en nadie Y tu equipo es tu equipo Y ellos saben Cuando llega el fin de semana Yo estoy O en mi casa Con mi esposa O con mis hijos Yo no salgo a ningún lado No porque no me guste salir Porque andas con aquel Aquel hizo algo malo Te va a afectar a ti Porque justo es paga por pecadores Si allí pasa un revolu Ah este tipo está en ese revolu Ni me con quien anda Y te diré Correcto Entonces que pasa Ya yo vengo preparado de eso Ya Banshee me había dicho Mira el que entra al grupo Lo que viene es con esto Yo soy bien temperamental Y Banshee lo sabe también Tienes tu carácter Yo exploto bien ¿Qué no te gusta? No me gusta Que yo que me he dedicado a esto Que yo dije El día que yo dije Que yo iba a hacer música Yo dije Yo voy a estudiar música Y entonces Que alguien me venga a decir No porque tú estás haciendo esto mal Yo te escucho Porque quizás estás viendo Lo que yo no veo Y lo trato de ver Mira si o no Y lo analizo Pero yo vengo del negocio De las ventas también Toda mi vida he trabajado Y yo sé lo que Yo no te puedo presentar Una obertura En un merengue Porque ese no es el demogén Teodráfico del género Ok ¿Entiendes? O sea que no te minimicen Correcto Ni te ridiculicen Pero entonces No me vengas Yo ya maduro No me vengas a tratar De que Ah tu voz se parece el discrep Porque tú invitas a esto Estilo otro Y yo le digo Ah Este mismo caso Chévere Yo no tengo problema Yo no tengo problema con eso Tú sabes que Yo entré a un grupo Ganador de un Grammy americano Que eso mucha gente No lo sabe La responsabilidad Que me dio la vida Preparándome Para entrar a un grupo Ganador de un Grammy americano Y yo digo Tú sabes que Yo entré al grupo Porque yo tenía que entrar ¿Por qué? Porque quizás Si yo lo hubiera hecho antes No iba a tener ni el tiempo No me hubiera graduado No hubiera terminado Por los estudios que tenía Este Cuando uno tiene familia Los nenes estaban bien chiquitos Yo entré Y en mi primer día Fueron tres bailes Eso fue arrancando 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 Tres bailes Había que darle Y eso fue Viaje para aquí Viaje para allá Viaje para aquí Viaje para allá Me tocó la familia Me tocó la familia Me tocó muchas cosas Se tambaleó la estabilidad Matrimonio Pues ya eso venía hablado Porque en el grupo Que gracias a Dios Yo tuve la oportunidad De conocer a Daniel Antes De toda la atmósfera Del grupo Si muchas veces me decían Mira Ivanchi Te deja cantar Si sembrando la cizaña La cizaña Te digo Mala fama Mira Ivanchi Te deja cantar Y yo le digo Mira Por lo menos Yo en los shows Estoy cantando tres temas Ahora mismo Y para ese tiempo Ivanchi no cantaba Ni un tema Estaba en el problema Los procesos a mi Me trancaban las alcantas No cuesta María Lola Que yo pude volver a cantar Y un tema bajito Para empezar de nuevo Ay nuestro amor se fue volando Con el viento Bien bajito Porque mi voz Yo no me sentía Todos los temas Que yo cantaba Antes eran bien altos Y entonces para yo regresar Nuevamente Porque todos los Que había pasado en el grupo Que estaba pasando Me afectan bien emocionalmente Bueno si era el que llevaba La carga de todas las demandas Todas las situaciones Las decisiones difíciles Me enfermeé Me enfermeé Esas situaciones Que drenaban a Ivanchi Que yo creo que en el momento En que él suelta el manejo Y suelta todas esas cosas Que él se siente Trabajar su carrera Como artista Claro Es lo que libera No solamente a él En lo personal El grupo Libera el frente El grupo Se ve Se ve Se ve Yo lo noté Desde el momento En que entré Y yo venía siempre A la defensiva Con eso Y yo decía Y yo siempre he trabajado Con lo que es la imagen Yo soy de estas personas Que yo digo Si yo voy a vender un carro Que es lo primero que yo hago Ponerlo lindo Lavarlo Que aunque estés bien Yo no voy a decir Que estés bien Entonces yo trabajo La imagen Son muchas cosas Que no solamente La música a mí me enseño Sino todo esto Y yo entro al grupo A ser un personaje Dentro de esta película En un momento difícil Claro En un momento Donde el punto culminante No se sabe Si va a llegar o no O si va a haber Un nuevo season O sea que están En ese todavía Eso pudiera pasar Dios quiera que no ¿Verdad? Que vamos Estoy ya seguro De que eso no va a pasar Yo estoy seguro Ya de que Llega Llega Ay Dios mío Señor Después de Manuel Que ya son tres Llega Nada más y nada menos Que Raúl Armando No, no Pero esa parte De la historia Que está calladito 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 No, pero oye esto Es que está Cuando Para que siga Raúl Hablando por ahí Para abajo Cuando se va El otro integrante Que estaba en el grupo Que era Rubiel Este Ya yo sabía Que él se iba a ir Yo lo sentía Y yo me siento A hablar con Dane Digo estamos hablando Claro Yo nunca lo vi venir No Yo me siento A hablar con Dane Y yo digo Este tipo se va a ir No Que él es mi hermano Que sirio Yo conozco Ese tipo se va a ir Se va a ir del grupo No Que él no se va a ir Ok Se va a ir del grupo Se lo digo el día antes Se va a ir del grupo Y el tipo que hace falta Es Raúl Armando Y que me desmienta Daniel Siciono Sin saber nada Yo le digo Ese es el tipo Que tiene que venir al grupo No no Es que él no se va a ir No se va a ir Yo Yo con él no tuve problema Porque él es bien solitario Como dijo Pero yo siempre educaba A los que entraban Al grupo Y les decía Guarden sus oídos Porque el aplauso Embriaga Oiga bien esto Daña el corazón Sube a tus pensamientos Y sale por tu boca Siempre Y todo el mundo me dice Achopanchi Lo que tú me dijiste Vas a tener Este problema Este problema Una dinámica Y entonces ¿Qué pasa? Si tú no estás preparado Para el éxito Va a llegar La gente a pensar Que a decirte cosas Que no son Tú eres el más lindo No El más que baila Tú eres el de la riquita Más parada ¿Cómo? No, no, no No, no Tus amigos Y tus fanáticos Que eso es el derecho De un fanático ¿Qué te pasa? Oye, oye, oye Eso es normal Oye, es normal Somos cuatro tipos diferentes Y a una muchacha Le va a gustar A un muchacho Y a una otra Le va a gustar A otro Y le va a decir Que aquí está más Para que el otro Aquel tiene Ay, tú tienes una sonrisa Que yo te voy Ay, Dios mío Es una cosa Ay, ay, ay Ay, no, güey Mira, no, 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 no ¿Y qué pasa con eso, Saudí? Que si tú tienes la mente Débil Mi amor Pero párate Si no tienes Te vas por ahí Espérate, Banchi Pero eso tú lo puedes decir Treinta años después Pero si hablamos De aquellos momentos Eso era música Para los oídos Eso me lo vas a decir ahora Porque necesito escuchar A Raúl Armando ¿Cómo es que llega El muchacho Menos controversial De este país? El que nadie quería El que nadie quería El que mira Tenía todas las portadas Dale, dale, dale Para antes de esa parte Mira Antes de Chino Iba a entrar A la grupo Esa es la historia ¿Pero qué sucede? Yo lo vi En una coma Y con Brenda Robles Y dije Tú no vas Cuando tú escuchaste eso Tú dijiste Mirá Ese no Ese no Está difícil La cosa con ese muchacho Después otra vez Pero vi Con cómo va a entrar Tampoco esta vez Tampoco viene Y cuando lo viste Hernando Candela Dijiste Menos compañeros No, muchacho Yo tenía problemas Con Saudi Nada Saudi no soporta Ese muchacho Mira Este hombre Y yo Peleamos muchísimo Porque él hacía Unas cosas Yo decía mi opinión Y a él le molestaba Entonces llegaba Que yo lo odiaba Que yo no lo quería Que yo no lo soportaba Entonces él quería Callarme a mí En Dando Candela Ya nos dimos un beso Esto es Cancó Dándonos un beso Eso es madurez Eso me gusta El día que lo perdí Fue cuando se puso El gorro más charro La porquería de gojo más No un gojo de conejo Imagínese El mago El mago El mago El mago Me aseguraba Que él se veía bello Él se veía fellísimo Fellísimo Y a mí me dio La gana de decirlo En el programa De que te veías Bien feo No, no, no Eso no fue la palabra Fue ridículo Así fue Ah, pues perfecto Fue verdad Por lo menos uno mintió Mira, ustedes recuerdan Esa campaña Cuando él sale sin camisa Con un gorro de esos Bien altos de magos Con un conejo Con un conejo en la mano Un rabbit Lo que no habla español Rabbit Lanzando su carrera Y resulta que la idea Y el stylist ¿Quién se lo hizo? Dilo ahí El mago Rubelín ¿El mago Rubelín? ¿Quién fue el que te hizo esa charrilla? Elvis Eso fue idea Elvis Crespo Sigue Elvis Crespo Sigue Elvis Crespo Metiendo las patas en Grupo Manía Oye, Elvis Crespo Mira Y de ahí para abajo Entonces él dijo Ya yo no puedo más con esta Esta nena a mí me odia Y yo no lo odiaba A mí me encantaba Si nos da que comer Toda la semana Te quiero Raúl Viste que no te dejaban Entrar a la Grupo Manía Por problemas Bueno, todavía estoy Parando los cheques de regalía De Achu, tú eras nuestro Corresponsal oficial Pero cómo superaste todo eso Para convencer a Banshee De que tú podías estar en el grupo Pues mira, si supieras que Como te dijo Banshee El que iba para Manía No era chino Era yo Ajá No, cuando yo fui Lo fui a la casadera a buscarlo Antes que viniera Johnny Entonces al otro día Aparece que él consultó Con su socio El socio puso en Facebook Así de grande Así de grande Lo adelantó El socio ¿Sabes el socio de verdad? Sí, sí El socio Sí, sí Sí, porque si lo menciono Lo pego El socio Así de grande en Facebook Y yo en Facebook dije Eso tampoco va Porque mi amor Es que yo no puedo entrar En esa dinámica ¿Entiendes? Hasta que no fue que Pasó un tiempo Él estuvo ya fuera de la música Y Sí, ya está bien conectado Desconectado Sí, cuando yo Lanzo mi carrera a solista Pasaron un sinnúmero de cosas Aparte de que salí Que ya Elvis Me lo había Me lo había advertido Raúl Vamos a inventar Algo nuevo No va a ser el Raúl Armando Que la gente está acostumbrada A ver hace 20 años Algo peor Yo pero No, pero él me lo No fue que O sea Fue un experimento Y él me lo había ya advertido Y yo le dije Marlito Conejo Marlito Conejo Fucking rabbit Fucking rabbit Estoy traduciendo Fucking rabbit Pero tú Oye El Conejo Le saqué provecho Me lo comí No, no Pero te voy a decir una cosa El Bicrepo tiene un plan Con este chévere en Ecuador En Ecuador El Bicrepo se atray Oye lo que venía Para Ecuador Dile Cuéntame Mira, oye Sale esto Y me dice Quiero hacer algo diferente Arriesgado Algo nuevo Si nos pagamos bien Si no, no ¿Estás de acuerdo? Yo no tenía nada que perder Y yo Vamos a hacerlo Había un reality show En Ecuador De un mes y medio Un reality Que yo iba a ser El personaje principal De reality Eso era jueves Yo salía para Ecuador El jueves Martes pasa María María No Mira los planes de Dios Para que ustedes Es que tienen que ver Cómo está espiritualmente Alineado A las cosas Se echaba el reality Y seis giras más Que yo tenía O sea Te implosionó la carrera Cuando pasa Ya todo se normaliza Ya la cosa Ya obviamente Empezamos bien Pero en ese transcurso De María Y los problemas Y todos los meses Que estuvieron Que estuvo el país Fueron Yo me desencanté Porque obviamente Tú empiezas con una promoción Se murió el conejo Se murió el conejo Ay Dios mío Qué bueno Qué bueno Se murió el conejo Es una chanda Mira el conejo Tenía el nombre Conquetín Mira entonces Yo desistí Le digo a Elvin Mira Elvin En verdad Yo no quiero seguir con él Y me dediqué a otra cosa ¿A qué? Estuve escribiendo Produciendo Empecé a trabajar De pintor ¿De verdad? Si no puedo dar promoción De pintor ¿De pintor de arte? Píntate ¿O? Me pinté Pártica Pues se me pintó Y se pintó Y me pinté No Decidí Estaba haciendo cosas Con unos proyectos Los grandes del merengue Entre amigos Cosas así pequeñas Pero No era mi prioridad Si había un baile Dime Si voy a ganar No quiero hacer nada Y me dediqué A mi familia A mis hijos A la pintura No te creas que estaba pintando Era que estaba trabajando En una fábrica de pintura Muy bien Entonces Un día estoy yo Con unos compañeros Dándome unos refresquitos Porque Que se yo Y me llama Alesi El manejador Raulito ¿Dónde tú estás? Ah no Porque me llamó Como dos veces El manejador El manejador Y me llamaba dos veces Y yo Alesi Ignore Perdón Alesi No lo sabía Alesi Ignore Estaba vacilando Acá con el corillo Alesi de nuevo Ignore Dos veces A la tercera Ve yo No Ya pasó algo Ajá ¿Qué pasa? Alesi te pichó Dile lo que pensaste Dos veces Dile lo que pensaste Ah entonces Vamos a subir Y yo dije Ya está pasando algo Porque Alesi Llamarme tan corrida Si pasó algo Dímelo papi ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás? Y yo Mira Yo salí del trabajo Estoy aquí Al frente del trabajo ¿Tú estás viviendo En el mismo sitio? Y yo Sí Yo estoy aquí Cinco millitos de casa Te necesito ver ahora Necesito verte ahora Y yo Vea rayos Pasó algo No, no, no Necesito verte ahora Es mi amen location Y yo Pues está bien Alesi no habla por teléfono Nada Y voy para casa Las cosas del habla de frente Cuando llega Alesi Lo primero que yo pensé Era que habían votado Emanuel Siempre 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 Y yo dije Ya lo sé chavo Emanuel Entonces me dice No Emanuel Es fulano Y yo Fulano Y estaba como Wanchi Y Banchi estaba adentro Pero yo Fuera del grupo Porque yo siempre He tenido amistad Con Banchi Yo jugaba Para un cierto de años Con Daniel Emanuel También hemos trabajado Un montón juntos O sea Siempre Siempre Oye ¿Tú te acuerdas La guerra Del grupo Porque yo estaba Como manía La gente Nos veía después Pero eso No te estaban matando En la tarima Pero estos dos No se estaban matando En la tarima Como los políticos No Y no Comíamos juntos Hacíamos de todo Entonces Yo dije Ya rayos Emanuel No No Fue fulano Y yo ¿Cómo va a ser? No Sí Explicaron Estos y los otros Cuando llega Alesia A casa Yo estaba así Pansú Como Con 30 libras más Se comió un lechón Oye Se había comido Como 10 conejos Ya yo estaba retirado Mi desayuno en el trabajo Era un sándwich de jamón Que subió en esa área Y una malta grande A las 8 de la mañana A las 11 Arroz a bichuelo Y la mista que apareciera O sea Eras otra persona Un padrino diario Y comía arroz Tres veces al día Con lo cuidadoso Que siempre había sido Porque tú eras bien G.I. Con tu look Sí Con excepción de algo Tú sabes que yo Te iba a traer el gorro No Por favor Y entonces pues Hablábamos Alesi No Raulito Que te necesito Este y los otros Llamamos a Banchi Por cámara Hablábamos Pam pam Esto es para empezar ¿Cuándo? Y yo dije Oye Jueves Para empezar Dos días después Dos días Al otro día Al otro día En el estudio Grabando el tema Y al otro día Un shooting Y el lunes siguiente Un media tour Para presentarme Y cuando le dijiste eso En tu casa No, no Entonces qué pasa Entonces mi esposa Estaba al frente Y yo le digo Te acuerdas Alesi Yo le digo Alesi Alesi Pero es que yo estoy Yo estoy ya en 33 Un tipo que siempre fue 30, 39, 33 Y mi esposa hace 33 38 38 8 Tú estás como en 36 Y yo Estás loca Y yo Vengo ahora Y busqué Un pantalón En mi cuarto Un mount 34 Y yo Mere 34 34 Diablo Entonces chavo Es un gordito Él era el gordito De Grupo Mania Qué pasa La gente pensó Que yo metí a Alesi a cantar Alesi Entonces Se fue uno Y pusieron el manager Mira Alesi es el manejador Sabe Yo amo Yo amo Esa que yo lo amo Pero qué pasa Yo por lo menos en eso Soy bien disciplinado Te pusiste para tu número Oye Rebajó bien Yo rebajé En dos semanas 25 libras Yo estaba en 204 libras Cuando yo entré aquí Y yo estoy pesando ahora 175 Es porque ese es el peso de manejar 175 Si nos pasamos de ahí Comienza Oye créanme Mantener A Grupo Mania Una hora y media En tarima Cantando y bailando Si tú no estás En 175 libras Créanme lo que estoy diciendo 180 libras Te voy a dar la espalda ¿Qué le pedirían? Y voy a preguntárselo A Daniel Como hermano ¿Verdad? Y perteneciente A la familia Sanguini A Daniel ¿Qué tú le pides entonces Al 2022? No Y los voy a invitar A escuchar Todas las producciones De Grupo Mania Si ustedes encuentran Una canción Que ofenda a la mujer En Grupo Mania Me la traen Y yo la saco del repertorio De eso es todo mi vida Estás como un toro Estoy bien Pero en el buen sentido ¿Cómo? ¿Cómo? Me llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!